Dios, que se parte la caja Ten cuidado con la caja Cuando se parte lo peor, eh Adiós Espérate, espérate A ver, quítalo de aquí Venga, solo para atrás No, no, eso no, eso se te va a picar, eh Cuidado, que te toque eso, la pierna Espérate que viene una pala ahí, te van a ayudar Tira ahí Ponla ahí, ponla ahí Aquí, 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 aquí ¿Dónde está ahí? Ya está Ponla Ponla una piedra o la otra No me lo pones ahí Dejá ¡Gracias!